El IBEX ha cerrado julio de la peor de las maneras posibles. En los últimos 31 días ha desplomado cerca de un 5% y ha perdido los 6.900 puntos. Solo este viernes ha retrocedido un 1,7%. Dentro del selectivo prácticamente todos los valores han cerrado en rojo. Por sacarle un lado positivo a la jornada han destacado las altas de Viscofan, que han liderado las subidas durante toda la jornada. Los números verdes tienen un motivo muy claro. Es una de las compañías que mejora rentabilizado el coronavirus. Ayer, tras el cierre del mercado, declaró unas ganancias de 57,3 millones de euros. Si los resultados explican las altas de Viscofan, este mismo motivo explica los descensos de Meliá. La delir ha ocupado la parte baja de la tabla con un desplome del 10% tras declarar el peor semestre de su historia. Mientras tanto, en Wall Street reina las dudas. Los principales índices cotizan con signo mixto tras los malos datos macro de ayer. Aquí la noticia del día son las FAN. Anoche presentaron unas cuentas que no han dejado indiferente a nadie. Recordemos que solo ellas representan el 40% del Nasdaq 100. Número 1-1-1. A от Pinocchio, Número 1-2-4. beau o o o o Gracias.